Amigas y amigos, aquí en la histórica Plaza Borda, en el corazón de la ciudad de Taxco, con la belleza e historia de Santa Prisca, como testigo, les pido que reinventemos juntos una vez más a Taxco. Durante la noche de este sábado, se inauguró en Taxco de Alarcón la edición 84 de la Feria Nacional de la Plata, en donde quedó en alto el gran papel de pueblo mágico con el que se le conoce local, nacional e internacionalmente. En el festival, se encontraban invitados especiales como la senadora de la República, Néstora Salgado García, el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo, la presidenta del patronato DIF estatal, Liz Salgado Pineda, la secretaria de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, la presidenta del DIF de Taxco, Estela Villa Juárez, el presidente del patronato de la edición 84 de la Feria Nacional de la Plata, Cristian Berger Traowitz, y por supuesto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Estoy convencida de que no hay manos más hábiles para el trabajo artesano que las manos guerrerenses. De Taxco exportamos talento en forma de las más hermosas piezas de orfebrería. Y con el concurso nacional de platería, vamos a reconocer a este gran trabajo, que sin duda pone muy en alto el nombre de nuestro guerrero en México y en el mundo. En el festival se dio premiación a los ganadores de las mejores piezas de orfebrería y artesanía del concurso nacional de platería y concurso literario de los Juegos Florales Nacionales, así como el concurso de diseño a lápiz. Taxco vive hoy, Taxco brilla más que nunca. Vamos a seguir trabajando para que estos festivales y muchos más, porque vienen muy buenas noticias para Taxco, ya nos reunimos con el secretario de turismo y vienen buenas noticias para Taxco. El evento finalizó con música dando así la participación a Fede Figueroa, la cantante Diana Laura y el mariachi Campirano. Con imágenes de Troy Merida para N3 Guerrero, Naomi va a lanzar. Con las plumas relucientes y aventando picotazos.